y viendo una tomatera guau qué bonita tomatera tienen aquí tienen berenjena también ya como se puede ver una vez en dos berenjenitas ahí me imagino que serán frijoles o alzar o no pero bueno lo que estamos tomando ahora mire cuánto tomate papá guau y grandotes quien dijo pues qué miedo tienen chiles allá con los chiles muy bonita tomatera vale la pena y aquí siempre pasando un pequeño vídeo de lo que ocurre en brooklyn new york las berenjenas es plan mire qué bonito bonito cosechar la tierra cuando se puede mire los productos que hay lo que siembras cosechas y de lo que siembras con amor cosechas más amor mire qué hermosos tomates dios lo bendiga así es